Cuando me dijo adiós Lloré, me dijo que me quería y que regresaba Cuantas lágrimas las que derramé Cuando se despidió aquella mañana Con su adiós y con un beso me quedé Yo sabía que para siempre se alejaba La fui perdiendo y no la pude detener Se fue y dejó un vacío dentro de mi alma Y se fue y se marchó y no valió que la amara yo tanto Con su adiós se marchó, la ilusión me llenó de quebranto Se alejó para siempre de mí lo que amaba yo tanto Y se fue y se marchó y lloré con esa despedida Desde entonces yo llevo en mi pecho a sangrar con la herida Ella fue lo mejor para mí, fue el amor de mi vida Con su adiós y con un beso me quedé Con su adiós y con un beso me quedé Yo sabía que para siempre se alejaba La fui perdiendo y no la pude detener Se fue y dejó un vacío dentro de mi alma Y se fue y se marchó y no valió que la amara yo tanto Con su adiós se marchó, la ilusión me llenó de quebranto Se alejó para siempre de mí lo que amaba yo tanto Y se fue y se marchó y lloré con esa despedida Desde entonces yo llevo en mi pecho a sangrar con la herida Ella fue lo mejor para mí, fue el amor de mi vida Ella fue lo mejor para mí, fue el amor de mi vida Ella fue lo mejor para mí, fue el amor de mi vida Ella fue lo mejor para mí, fue el amor de mi vida Ella fue lo mejor para mí, fue el amor de mi vida Ella fue lo mejor para mí, fue el amor de mi vida Ella fue lo mejor para mí, fue el amor de mi vida Ella fue lo mejor para mí, fue el amor de mi vida Ella fue lo mejor para mí, fue el amor de mi vida